El ataque por tu derecha Te inmovilizan, te dan por detrás Te vas a coger el camión mortero ¡COLIFLO! ¡Lori col! Loli-co-li-co-li-flo-web ¡COLIFLO! ¡COLIFLO! ¡Loli-lo-li-pop! ¡Loli-fuck! ¡COLIFLO! Y el tiene el micro metido en un rival de la mancha El hombre no quiere acordarme Me dice a mí ¿Tú quién eres? ¡Un misil! ¡Tu puta madre! Yo Kira ¿Por qué, tío? ¿Por qué compaes? ¿El qué? Hace tiempo que quiero conocerte ¿Y eso? ¿Por qué? Porque... Sí ¿Te has acabado un poco? ¿No te han hablado estos de mí? ¿Eh? ¿No te han hablado de mí? Mmm... No me suelen hablar de la gente Coño, el que te dije este que era mal...